Vamos a hablar ahora de los semáforos, la manera de tratar de entender gráficamente qué regiones están más complicadas o menos complicadas en nuestro país. A ver, te lo anticipo claramente, el país puede dividirse muy bien en dos partes. No es lo mismo el promedio en Capital Federal, Gran Buenos Aires, Chaco y Córdoba, que se sumó, que el promedio de todo el resto de nuestro país. Los motivos los vamos a averiguar ahora. Así es, los motivos los vamos a averiguar ahora y seguramente de esto también va a estar hablando el presidente en minutos. Nada más porque exactamente no es lo mismo el escenario actual como tampoco es lo mismo lo que se viene a nivel cuarentena y a nivel restricciones para todo el país. Ahí estábamos viendo un mapa de la Argentina que es muy interesante y que vamos a analizar con Soledad Retamar, que es investigadora. Perdón, perdón. Te interrumpí. La ansiedad, la ansiedad me gana. No, no, vi el mapa y me enganché, pero primero presentemos a Soledad Retamar. Muchísimas gracias, Soledad, por estar con nosotros. Investigadora de la UTN, ¿no? Así es, de la UTN de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Nosotros formamos parte de un grupo de investigación, que es el Grupo de Investigación en Bases de Datos. Y bueno, cuando vimos que esto se venía, se venía con todo, empezamos a recabar bastante información, en principio del parte oficial o a nivel mundial, a nivel sudamericano. Y bueno, a medida que fuimos consiguiendo más fuentes de información oficiales, fuimos incorporando un desagregado por provincias, por departamentos. Es muy interesante y podemos ver el mapa de la Argentina porque de los 718 casos que veíamos ayer como récord, hay más de un 70% que corresponden a la capital federal, a la ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires, ¿correcto? Sí, así es. E inclusive dentro de lo que es Buenos Aires, como dijiste bien, el Gran Buenos Aires, o lo que le llaman la zona del conurbano, es como que hay una amplia diferencia con el resto de la provincia. El mapa ese que están viendo en pantalla seguramente surgió como una idea de Martín Barrio Nuevo de poder colorear el mapa con los colores de un semáforo, mostrando en rojo las provincias que peor están, en amarillo las que estarían en una etapa intermedia, y las provincias en verde son las que estarían la situación bastante controlada. Yendo a este mapa puntualmente, que vamos a ver ahora en forma plena, digo, es un mapa sesgado porque está totalmente pintada la provincia de Buenos Aires, y como bien decís vos hace un ratito nada más, no es toda la provincia la que está complicada, sino primer cordón del conurbano y capital federal. El resto de la provincia, ¿de qué color la colorearíamos? ¿Amarilla o verde? Yo la colorearía verde. ¿Verdad? Por los casos, sí, por cómo se vienen presentando en estos últimos días, sobre todo en donde pudimos acceder a datos a nivel provincial de cada uno de los dos partidos de la provincia, vemos que en realidad en el resto de lo que es el conurbano no existe esta velocidad de crecimiento de casos que hay, como si existen en el primero y segundo cordón. Bueno, son muy aislados por ahí algunos partidos que han tenido mayor cantidad de casos, como Bahía Blanca, bueno, no me acuerdo bien precisamente ahora, y con focos muy específicos. Queremos ver soledad, si te parece bien. Vamos al mapa de la ciudad de Buenos Aires, que marca la situación por barrios. Ahí estamos viendo la zona más crítica tiene que ver con retiro y con flores, ¿correcto? Sí, totalmente. Ese mapa lo que muestra es la incidencia de casos de coronavirus por comuna o por barrios. Nosotros lo graficamos cada vez que podemos obtener información, lo graficamos a nivel comuna o a nivel barrios de la capital. En este caso, estos dos barrios, Soledad, tiene que ver específicamente con la existencia del barrio 31, en la zona de retiro, y el barrio 1114, en Flores? Sí, como tal cual. A partir de las últimas semanas que se implementó lo del programa S-Detectar, se han incrementado la cantidad de testeos. Por lo tanto, los índices, los porcentajes de positividad que han tenido han sido mucho mayores. Yo abajo puse una tablita que indica la cantidad de casos que existen en las villas de esos barrios. Y si vemos el detalle, voy a abrirla acá porque no las llego a ver bien. A ver, en Flores hay 288 casos y en Retiro 839. En Barracas y Nueva Pompeya, 35 casos. El porcentaje claramente mayor es en el barrio 31. Claro, en realidad es. En Retiro hay 1.400 casos. De esos 1.400 casos hay 839 que pertenecen a la Villa 31 únicamente. O sea que estamos hablando que un 60% de los casos que tiene el barrio completo son de la Villa. ¿La tasa de positividad es más alta en los barrios vulnerables que en el resto de las comunas? En realidad sí, pero tampoco hay que hacer una lectura tan directa de eso porque la tasa de positividad es mucho más alta porque van a buscar específicamente a personas, se entrevistan a las personas casa por casa, claro, que hayan tenido contacto con casos confirmados. Por ende ya se supone de antemano es un rastreo que se hace de casos que a mí hay forma de ver y esto es un análisis personal. Si se hubiera hecho mucho antes probablemente hoy no tendríamos que destacar. El plan Detectar Soledad se empezó a aplicar en el barrio 31 la semana pasada y luego del fallecimiento lamentable de Ramona Medina que dimos en este programa. ¿Considerás que si se aplicara este método en otros barrios de la Ciudad de Buenos Aires también saltarían nuevos positivos o es más infrecuente? Yo lo que considero es que en realidad la política de testeo debe aplicarse en el momento oportuno. Es decir, en los barrios vulnerables donde las superficies donde habitan son mucho menores, los contactos son mucho mayores, la vulnerabilidad, como sabemos bien que no tenían agua y demás, genera probablemente un mayor contagio entre las personas. Por ende, al momento en que detectan el primer caso confirmado, lo ideal sería una política de aislamiento, de seguimiento, de rastreo de casos. Eso hubiera evitado tal vez que hoy estemos viendo la cantidad de contagios que se dieron en esos barrios vulnerables. No, perdón, perdón, no te quería interrumpir, terminá y te pregunto. No, digo que si en el resto de los barrios se hace un seguimiento de contacto estrecho, como se está haciendo en la actualidad, o el programa de detectar que se está yendo a buscar los posibles casos en base a antecedentes epidemiológicos que se tienen, no, salvo que haya ocurrido algún caso como el de la Villa, no creo que se dé la misma situación. La tasa de positividad general del país ha incrementado muy poquito en estos últimos días, superando el 10%, pero todo debido a este tipo de programas. Te pregunto, Soledad, en el gráfico que veíamos recién de la Ciudad de Buenos Aires, lo opuesto, ¿cuáles son los barrios con menos contagios? Versalles, creo que era uno de los barrios que directamente no tiene casos confirmados. No sé si se alcanza a ver en la imagen en pantalla. Sí, viene al borde de la capital en celeste clarito, que es muy pegado a la provincia de Buenos Aires, es General Paz mediante. Veo poco también en Villa Ortúzar, veo tres casos también. Villa Ortúzar, tal cual. Este mapa, lo interesante por ahí es, si bien es un indicador de los tantos que existen, nos muestra la cantidad de casos cada 100.000 habitantes, pero basándose en la población que tiene el barrio. Entonces, es un buen parámetro como para poder comparar un barrio con otro. Perfecto. Vamos, si te parece, Soledad, a la provincia de Buenos Aires. Ya hicimos como un paneo de la ciudad de Buenos Aires, asimetrías notorias, estamos viendo entre el azul oscuro y el celeste más clarito. Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires. A ver, este es el plano de situación, relatanos vos, que lo estás viendo, ¿cuál es la situación más, verdaderamente más crítica del conurbano bonaerense? El mapa que están presentando ahí es un mapa del conurbano al 30 de abril, ¿sí? O sea, hace un mes atrás. Bien. Fíjense que en realidad eran poquitos los partidos que estaban más oscuros, si se quiere. San Vicente, por ejemplo, era uno de ellos que tenía 40 casos cada 100.000 habitantes. ¿Y por qué? ¿Por qué San Vicente? ¿Por qué San Vicente? Digo porque, a ver, conozco la localidad, es una zona principalmente con barrios muy amplios, digamos, zonas urbanizadas, algunas quintas. ¿Por qué en este lugar particularmente? Tengo entendido que fue una situación en un geriátrico, pero la verdad, seguro, seguro, no te lo sabría decir. Por eso, se dan muchas veces de pequeños clústeres que se presentan, como pueden ser personal de la salud, geriátricos, o, bueno, en este caso, de barrios vulnerables. Esa palabra, expliquémosla, porque cada vez que hablamos de la situación realmente crítica que estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires, algunas personas del gobierno de la ciudad, especialistas, me dicen, ojo que son clústeres, no es la generalidad de la población. ¿Qué vendría a ser clústeres? ¿Una focalización? Exacto, son como pequeños grupos, como se puede dar. Vamos a suponer un hospital, por ejemplo. En un hospital, si ingresa el virus, la persona puede estar asintomática por muchos días, y depende de los contactos que tenga esta persona durante el transcurso de la enfermedad, porque ella está infectado sin saberlo, puede llegar a contagiar a todas las personas que estén cercanas a él o a su alrededor con mucho mayor facilidad. Nosotros, estas medidas de aislamiento han permitido que nos estemos cuidando continuamente. Justamente, justamente lo que se trata de evitar en el aislamiento físico, me gusta decirlo a mí, no social, lo que se trata de evitar es el contacto entre personas. Pero claro, uno convive en un... Es como que en una casa uno fuera un clúster. Cuanto mayor cantidad de personas estuvieran en una casa, es probable que si llega uno contagiado, contagia al resto. En un hospital sucede lo mismo, en un asilo de ancianos muchas veces también, además hay mayor riesgo, en una villa como en la... A ver, Soledad, más allá, digamos, de las locaciones, la densidad demográfica, la cantidad de habitantes en una vivienda, descubrimos que este virus nos desnudó. Por ejemplo, ante las irregularidades de muchos geriátricos que no están habilitados, ante malas prácticas de los geriátricos habilitados que tienen, por ejemplo, enfermeras que, por necesidad económica, tienen que trabajar en varios lugares y sin querer pueden arrastrar o trasladar un virus, como en este caso. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que vamos a tener que replanteamos tal vez muchos de los hábitos que tenemos habitualmente y sobre todo las personas, como decís vos, enfermeras, personal de la salud, gente que está en contacto con personas de riesgo. Creo que en algunos aspectos hemos minimizado la influencia, el impacto que puede llegar a tener este virus y el nivel de contagiosidad que tiene. Yo sin ser infectóloga, ni mucho menos, lejos de todo lo que son las ciencias de la salud, pero me doy cuenta, digamos, que a donde se han presentado casos. El caso, por ejemplo, de Córdoba en este momento. La provincia de Córdoba, que está apareciendo en rojo, son dos casos puntuales, uno en el Mercado Norte, si mal no recuerdo, y otro en el Hospital Italiano. En el Hospital Italiano de la provincia de Córdoba tuvieron un caso y a las dos semanas ese mismo caso terminó desenglazando 73 personas contagiadas. Entonces, claro, uno ve el crecimiento que va teniendo esa provincia, pero en realidad no dejan de ser tipo clúster. Si de entrada se hubieran aplicado tal vez medidas de aislamiento, o mejor dicho, si de entrada hubieran... A ver, estaban las medidas de aislamiento, fueron avanzando. Córdoba estaba en fase 4 y tuvo que volver, por esto que mencionabas, del mercado a la fase 3. ¿Qué pasó en Chaco? Chaco volvió a la fase 1. Vuelve desde el lunes resistencia a la fase 1. Y en Chaco, ¿qué pasó, Soledad? Porque de verdad es notorio, primero, algo, un contraste que me aparece en este mapa. Que Formosa no tenga un caso, siendo dimitrofe con Chaco, y que Chaco haya tenido, no sé cómo definirlo, un manejo tan particular en el arranque de esta pandemia, donde tan solo una médica que vino de España vía Paraguay, terminó sembrando un caos sanitario en esta provincia. ¿Qué falló ahí? Totalmente. Como te decía anteriormente, o sea, yo no me siento capacitada para analizar del todo las políticas epidemiológicas que se vayan tomando, pero sí noto de que si en Chaco, por ejemplo, en un hospital, una persona, uno de los personales del hospital, contagiados, desenlazó un montón de contagios, es porque indudablemente faltaron restricciones o medidas de higiene que eviten este tipo de cosas, de desenlaces. Y con Formosa, que no tiene casos, ¿qué es lo que pasa? Porque recién Luis también planteaba esto, ¿no? Es sorprendente, limitrofe con los países del norte, limitrofe con Chaco y la situación que se está viviendo. ¿Es confiable la no cantidad de casos que hay en Formosa? Yo no te podría decir, la verdad que no lo podría asegurar, a mí también me llama muchísimo la atención, sobre todo en Formosa, pero la verdad que no puedo juzgar si la información que brindan es confiable o no. No, pero la cantidad de testeos que se hace es pareja en relación a la cantidad de habitantes con el resto de las provincias del país. Sí, en general la mayoría de las provincias viene con un porcentaje de testeos altos, y sobre todo en este último tiempo se ha diversificado mucho la red de laboratorios que permite por ahí mayor celeridad en los testeos y eso, bueno, ayuda un montón. Nosotros en la provincia de Entre Ríos los primeros días tardaban tres, cuatro días en llegar los resultados. Claro, bueno, entendamos también, Soledad, que creo que coincidís conmigo, que en menos de 25 días el Instituto Malbrán pasó de ser un instituto centralizado en la capital desfinanciado económicamente a permitir, a través de licencias claras y protocolares, 35 centros de, justamente, de reacción para ver en todo el país y luego brindando datos a la capital federal cómo estaba cada una de las regiones, ¿no? Totalmente. Hoy hay más de 300 laboratorios que están realizando casos. Claro, bien. Eso, digamos, es un avance importante. Te agradecemos muchísimo, Soledad, la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicar y quedamos a disposición para cualquier otra consulta. Vamos a estar charlando nuevamente, seguro, muy pronto. Soledad Ritamar, investigadora de la UTM. Gracias.